Hey Fonsi Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que paso Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tu no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoro Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be So come and put the flame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, no soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah Rueda tú, rueda tú, rueda tú, soy yo Nadie quiere hacer sufrir Mejor olvidaré, lo haré Echame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Echame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Echame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Echame la culpa, solamente te falta un beso